Tantos problemas y callejones sin salida Tantas canciones que no vieron la luz del día Tantas mañanas que no quise despertar Miles de heridas que quedaron sin sanar Solo hay que vivir, solo hay que sentir Y cantar esta melodía Y bailar sin creer, no dejas de vencer Porque hoy no fue un buen día Que la lluvia te moja la piel, pero nunca el corazón Solo hay que seguir, aunque el cielo es feliz Mira que hay que mirar el sol Todo lo mío lleva tu nombre Te siento tan parte de mí Me quemas de frío, no encuentro el remedio Y estando contigo me matas Y sin ti me muero, sin ti desespero Me duele aceptar que nuestro amor no sea eterno Me ahoga el silencio en un mar de recuerdos Quisiera gritar, pero me falta el aliento Y no bastó quererte amor sin medida Y la vida nos separó Tierno ladrón de mis días Cuando era más tuya que mía Y en mis alegrías hace falta tu risa Mis labios preguntan por ti Por ti yo me muero Por ti desespero Me duele aceptar que nuestro amor no sea eterno Me ahoga el silencio en un mar de recuerdos Quisiera gritar, pero me falta el aliento Y no bastó quererte amor sin medida Y la vida nos separó Tierno ladrón de mis días Cuando era tan tuya Tal vez no encuentro valor Para decirte adiós Y perderte por siempre sin explicación Abrir mis alas al viento Para emprender el vuelo Y olvidar que te quiero Y dejarte ir Cuando era más tuya que mía